... Medalla de oro 1490. Tiene que dar el deporte común en todas sus personas con más recursos, con más garantías, con más opciones para un niño, para un joven, para ser deportivos. Señor Cuchón, para señalar con otro deporte es que nuestro pueblo disfrute de estos momentos de alegría bien satélite del Departamento Nacional de Beijing. El escenario del que hoy testifica la victoria ante confirmación de la reina del triple salto en el mundo. Oro en Rusia, oro en China.